Y ahora te propongo esculpir la figura, por supuesto con nuestra pesa. Vamos a trabajar dirigiéndonos a la parte lateral de nuestro cuerpo. Zonas vulnerables, zonas difíciles. Tríceps, la parte interna del brazo. Cintura para marcarla y tenerla bien pegadita, bien definida. Y cartucheritas, imagínate entonces cómo podíamos trabajar. Esas tres zonas difíciles que mucho nos cuesta. Ahora te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. Una mancuerna siempre en tus accesorios de entrenamiento. Que no pese mucho, de pronto dos kilos hasta tres kilos. Entonces vamos con el primer ejercicio que va a ser así. Voy a colocar la mancuerna, fíjate aquí arriba, por detrás de la cabeza. Y desde esta posición la levanto trabajando la zona de los tríceps. Aquí justamente estoy llevando el peso hacia arriba. Y simplemente lo que quiero que tengas es el codo pegadito a tu cabeza. Si te molesta la posición puedes incluso coger el brazo así y continuar haciendo tu ejercicio levantando la mancuerna y extendiendo el antebrazo hacia arriba. Ahora me dices cuántas repeticiones. Todo este segmento vamos a hacer la palabra mágica. Hasta que queme. Hasta que queme. Vamos ahora a la segunda combinación. Para aquí justamente la parte de la cinturita. Oblicuos. Te vas a coger en este caso por ejemplo de la baranda. Llevo la mancuerna arriba. La puntita de mi pie va a ir mirando a un costado. Y me concentro en trabajar la zona lateral del tronco. Codo con rodilla. Y mira que todo lo estoy haciendo con resistencia. Y hasta que queme. Vuelvo a repetir. Hasta que queme. No vamos a trabajar por repeticiones. Sino sintiendo que ya no puedes más. Muy bien. Codo con rodilla. Ajusto ahí. Bote el aire. Ahora me dice, Yana, ¿y qué pasa si no tengo peso? Bueno, si no tienes peso te puedes proveer de una botella con agua, de una botella con arena. Ya, en fin, tú vas viendo. Lo que no quiero es demasiado peso. Porque lo que quiero es trabajar full repeticiones. Último. Nos queda postadito la pierna. Pierna de apoyo un poquito flexionada. No la pongas rígida. Pégate a tu punto de apoyo. Y desde aquí vamos a llevar la pierna recta hacia un costado y hacia arriba. Hasta que queme acuérdate. ¡Gracias! ¡Gracias!